Muy buenos días de nuevo. Arrancamos a comparar el taller que teníamos pendiente para hoy que se llamaba Torta Genovesa. Por favor me dicen si la mano de obra les dio lo que aparece en pantalla. Revisen, comparen, confirmamos y si tienen dudas me preguntan mientras yo termino de revisar la asistencia. Le vas a poner a todo que te muestre dos decimales. Si no sabes cómo hacerlo, te muestro acá. Por aquí arribita en alguna parte dice número. Y donde dice número vas a buscar este iconito o este juego de iconitos y le dices que te muestre dos decimales. Deben de aparecer así, coma dos ceritos. Paula, ¿cuál es la fórmula normal del salario básico? La fórmula sin redondear. ¿Cómo es la fórmula en Excel? Y todos, ¿cuál es la fórmula para calcular el salario básico? El salario dividido por 30 por las veces que trabajo. Entonces miren, yo me voy igual el salario o el básico del mes dividido 30, eso siempre va a ser así, por los días trabajados. ¿Sí o no? Sí. Esa es la fórmula. Listo. Preferible, acostúmbrense a usar paréntesis. Me explico dónde los paréntesis. Lo primero que yo necesito es saber cuánto vale un día. Entonces, salario, te dice, abro paréntesis, hasta el 30, divídame y dígame cuánto es un día. Es decir, un millón trescientos veintitrés mil dividido 30 y cierro paréntesis y multiplicado por los días trabajados. Así debería de quedar la fórmula inicial. ¿Listo? Sí. Y mire, queda cuarenta y cuatro mil cien. En esta no se va a anotar mucho, ahorita lo cambio. Espera, yo cambio esto acá por un salario que de pronto se me preste para eso. Ahí. Listo. Mira que aquí ya se ven los dos decimales. O se ven muchos. Voy a ponerle muchos y ahorita lo quito. Listo. Cuando ya tengo la fórmula y acostúmbrese a trabajar así, te paras después del igual y vas a escribir la palabra redondear. Listo. Y abro paréntesis. Listo. Y me voy al final de la fórmula. Dame un segundo, Brian. Tú también estás corrigiendo. Listo. Y me voy al final de la fórmula. Y al final de la fórmula, ¿qué dice? Punto y coma. La mayoría de los computadores están configurados con punto y coma. Pero tienen que mirar esta cajita de diálogo que les sale acá. Listo. Ahí es donde les dice si es una coma o es un punto y coma. En mi computadora, la mayoría son un punto y coma. Y ahí le vas a poner cero. Listo. Pablo y Brian, por favor. Listo. Y cierras paréntesis. Y das Enter. Y mira cuántos decimales me quedaron arriba. Siete. No, cero. Porque mire que todo esto son ceros. Ah, ya. Ahora, que hace uno los esconde porque eso estorba mucho. Porque yo digo, insisto, eso se ve muy feo. Míralo ahí que lo tengo como parejito con el de abajo. ¿Listo? Mira que el de abajo, indiferente del número que yo ponga, no tiene decimales. Mira, te lo muestro con más. Pero, si yo lo dejo como estaba la fórmula inicial, ¿te acuerdas que aquí decía 03333333? Eso es lo que tienes que hacer para que esto no te cargue decimales. En cada formulita de las que tengas de ahí para abajo. Listo. Ya sabe que eso le tiene que sacar a un ratito. Profe, no sé dónde tengo el pequeño inconveniente, pero a mí me salen 44,115 pesos. Espérate. ¿De qué estamos hablando? Ah, no, ya. Ya, ya. Acuérdate que fue que yo tuve que cambiar un dato acá. Acuérdate que fue que yo tuve que cambiar un dato acá. Sí, ya. Te sale el ejemplo. Ahora sí. 44,100. Porque tiene que haber 100. Listo. Sino que yo lo cambié acá para poder demostrar y que esto me diera con decimales. Porque no me estaba dando con decimales. Listo. Brian, tú ibas a preguntar algo. Olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Listo, mijito. No, pero creo que lo de los decimales, el inconveniente es en el auxilio de transporte porque me sale coma 47. No, por eso. Tienes que revisar todas las fórmulas. Mira, te muestro rápidamente porque no nos podemos quedar aquí. Listo. En todas las delas. Redondear, redondear, redondear. Esta no necesita porque estas dos ya vienen redondeadas. Pero mira estas. Redondear, redondear. Necesitas hacerle en todas porque tú no sabes cuándo te va a cambiar eso. Listo, Paula. Dejemos ese pasito ahí para que sigamos. Jóvenes, hasta aquí estamos todos iguales. Profe, yo sí tengo una dudita. Dime. Es que yo no sé cómo sacar el porcentaje, el total de seguridad social y el, pues, si entiendes, el porcentaje, el total de seguridad social y total de prestaciones sociales. Pero, ¿esta suma o estos dos valores? Estos dos de acá. El porcentaje. No, eso sí. No, aquí no hay que sacar porcentajes, amor. Eso es que viene en la plantilla con eso. Ahí no hay que hacer nada. Pero, mire, por ejemplo, el total de seguridad social tiene un 18,436%. Eso es lo que no se sabe. Véalo ahí. Ah, ya, profe. Ya. Pero este 8,130 sí lo sabe sacar. Sí. Listo. ¿Esto de dónde salió? Si sumas estos tres valores de acá, te va a dar 18,436. Sí, profe. Cuando sumes estos tres valores. Pero eso no hay necesidad de hacerlo más, Judy. No te preocupes. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Pero es sumando estos tres valores. Eso es todo. ¿Listo? Listo, linda. Ahora, ya todos sí estamos en este 68,236. Y Paula, con calma, va corrigiendo las fórmulas. ¿Listo? Bueno, jóvenes. Pregunto ahora sí. A ver quiénes están por acá. Juan Esteban Aguilar. ¿Cuánto dio la receta del almíbar, por favor? Juan Esteban Aguilar. ¿Cuánto dio la receta del almíbar que había para hoy? Ok. La verdad no la hay. Ok. Ana María Castro. ¿Cuánto dio la receta del almíbar que había para hoy? Por favor. Ana María. Ana María. La verdad yo tampoco. Ángela, ¿cuánto dio la receta del almíbar que teníamos para hoy? Ángela. Buen día, ¿cuánto dio la receta del almíbar que teníamos para hoy? Ok. Alejandro García, ¿cuánto dio la receta del almíbar? Tampoco lo hice. Daniel García. Daniel García, ¿cuánto dio la receta del almíbar? Hugo Alexander Giraldo, ¿cuánto dio la receta del almíbar? Hugo Giraldo, ¿cuánto dio la receta del almíbar? Hugo. Brian, ¿cuánto dio la receta del almíbar? A mí me dio 1,494 pesos. Vamos a revisarla. ¿Cuánto dio la receta del almíbar? Listo. Entonces, la receta aquí teníamos. Ya ahorita tú y yo conversábamos cuando todos estaban en la encuesta, el tema del agua. Pero lo aclaramos para los que pronto no alcanzaron a escuchar. En el tema del agua hay una cosa. ¿Usted cuánta agua necesita y qué tipo de agua va a utilizar? En este tipo de almíbar, cuando vamos a elaborar un almíbar, generalmente, ¿de dónde tomamos esa agua? Si estamos en Medellín o estamos en Antioquia en general. En general, casi toda Antioquia tiene muy buen servicio de agua. ¿De la alcantarilla? Sí, en la alcantarilla abrimos el grifo y sacamos agua de ahí. Esa agua, Paula y compañía, no la vamos a calcular desde el punto de vista de costos. ¿Por qué? Cuando recuerdan que hablábamos de los costos indirectos del servicio que teníamos ahí, que cobrábamos un poquito de arrendamiento, un poquito de servicios públicos, un poquito de papelerías o de cosas que necesitemos. Cuando lleguemos a ese tema, que es el tema más o menos dentro de dos semanas, vamos a hablar cómo vamos a calcular esa agua. Si eso va a ser agua del grifo, no se compliquen. Profe, pero es que son 200 mililitros o son 3 litros de agua. Y yo venga, seamos honestos. Arreglen la cocina de ayer en la noche del almuerzo ayer del desayuno, porque ya yo no sé de aquí si realmente cocinan o no. ¿Cuánta agua se gastaron entre empezar a preparar el almuerzo, prepararlo, limpiar la cocina, lavar los platos, las ollas y limpiar mesones? ¿Cuánta agua se gastaron? ¿Alguno de ustedes se pone a medir eso? Con honestidad del corazón. No, profe. ¿Quién se va a poner en esas? Que no mantuviera nada que hacer. ¿Cierto? Uno en una receta, sí, llega y coge la gramera, pesa tanto de agua, para de contar. Pero de ahí a que nosotros nos pongamos, a pesar del agua con el que vamos a lavar los platos, con la que lavamos los limpiones, con la que trapeamos, ¿quién se va a poner en esas? Por Dios. ¿Cierto? Nosotros no nos ponemos en esa. Por eso el agua aquí no se calcula. ¿Claros con el tema del agua? Dice azúcar. Brian, ¿cuánto te dio ese azúcar que a mí no me dio esa receta tuya? Valencia está en el café instantáneo. Ah, ok. ¿Qué te pasó con el café? Porque es que a mí me da 0.126 y tú rondeaste, ¿cierto? Entonces yo creo que fue por eso, no sé. Pues aquí donde dice cantidad de total de prima comprar, ahí da 0.126 y a ti te dio 0.13. Entonces yo puse 0.12. Listo, pero entonces mírame acá el redondeo. Tú estás redondeando a dos decimales acá. Entonces vuelvo y les explico. ¿Se acuerdan del redondeo que les expliqué hace unos minuticos en mano de obra? Se los voy a explicar acá cuando lo necesitemos a dos decimales. Listo. Vamos acá. ¿Hasta el 60 estamos bien? Listo. ¿Cuál es la fórmula que necesitas aquí para sacar este 63? La voy a hacer aquí abajito. Y van aprendiendo todos por el derecho. Y si pagaron el curso Excel, traten de hacerlo. Se demoran un ratico, pero tiene cositas bacanas. Listo. La fórmula normalmente, ¿cuál es? Es igual que, ¿cómo sería este 63, chicos? ¿Cómo sacaríamos ese dato, Daniela López? ¿Cómo sacamos este 63? ¿Cuál es la operación matemática para sacar ese 63? Multiplicando la cantidad requerida por el porcentaje de mermo. Exacto. ¿Cierto? Multiplicando la cantidad requerida por el porcentaje de mermo. Entonces, diríamos, igual 60 por, abro paréntesis, 1 más cuánto, más el 5%. ¿Listo? Esa es la fórmula y eso me va a dar así. Le voy a poner decimales. Profesor, estas fórmulas de esta también le pongo todo redondear. Pues, de verdad, tienen los dos decimales. Y ya también te voy a enseñar la de los dos decimales. Sí, señora. Toda va con redondear. Mira que en este caso eso da 63 sin problemas. Profesor, por ejemplo, en el café instantáneo voy bien hasta 10,000 y ya me sale. Déjame llegar allá. Déjame llegar que ya les voy a ayudar y aprovecho para que este video me quede muy bien hecho. Listo. Este 63 no tiene decimales. Pero le tenemos que poner la fórmula de redondear. ¿Cómo es que se pone? Me devuelvo acá. Lo voy a hacer rápido porque esta ya la expliqué. Redondear, abro paréntesis. Me voy al final de la fórmula, punto y coma cero y cierro paréntesis. Y garantizo que ponga yo el dato que ponga, eso va a dar redondeado. ¿Listo? Pero, ¿dónde está la dificultad? Aquí, que ustedes acá me están. Una cosa es que yo le diga esto, que muestre dos decimales, así como se ve en pantalla, los de Excel. Y otra cosa es que esto esté a dos decimales. Me voy a explicar. ¿Cómo saco ese 13? ¿Cuál es la operación para sacar ese 13? El que yo tengo como 13, que ustedes tienen como 12 puntos no sé qué. ¿Cuál es la operación matemática? 63 dividido 500 porque es la libra. Igual, 63 dividido 500 porque es la libra. Y ya. ¿Listo? Entonces, ah, esto está muy chiquito ese número. Como lo tengo visible a dos decimales, se ve así, pero no es, mírelo acá. Con todos los decimales da 12, 6. Da 0, 126. Pero en esta casilla es la única que redondeamos a dos decimales. ¿Cómo se hace eso? Ahora, si quieren seguir trabajando esto en Excel, ¿qué tienen que hacer? Agregar una columna adicional para poder que los deje escribir. O acá donde dice libra, ustedes poner 500. Me voy a explicar. Voy a suponer que esta es la casilla donde dice libra. ¿Listo? Porque la tienen que tener formulada. Voy a volver a coger esto acá. Y voy a coger el 500 de aquí. 500. ¿Listo? 63 dividido 500, que es una libra. Hasta ahí vamos bien. Porque tienen que cambiar la casilla. Listo. ¿Qué tengo que hacer? La frase, la fórmula de redondear, abro paréntesis, me voy al final de la fórmula, punto y coma. ¿Cuántos decimales necesitan ahí? Dos ceros, ok. Dos, porque en esa casilla se está trabajando con dos decimales. Dos decimales. Y mírela ahí. Y cámbiela usted lo que quiera, ella le va a trabajar con dos decimales. Por eso aquí está a dos decimales. Ahora sí. Ah, no, eso lo hago yo, mano. Entonces la calculadora sí tira 0.126. Lo que es lo que salió ahora. Pero tú redondeas el tercer, el tercer número. Acuérdense que yo les dije. Si eso les da en calculadora 126, ustedes tienen que entrar a redondear el tercer número. Calculadora. 63 dividido 500. Este tercer decimal. Se me dio 1300. Eso es 0,13. Eso lo tienen que tener presente. ¿Listo, jóvenes? Ahora sí, nos dio la fórmula de la almíbar 1594. O la receta de la almíbar más 1594. Listo. Seguimos aquí. Crema de mantequilla. Ana Lucía. Daniela López. ¿Cuánto dio la receta de la crema de mantequilla, por favor? Daniela López. ¿Cuánto dio la receta de la crema de mantequilla, por favor? Daniela. ¿Cuánto dio la receta de la crema de mantequilla, por favor? ¿Cuánto dio la receta de la crema de mantequilla, por favor? Estefanía. Estefanía. Tenemos acá esto. Huevos, en esta primera casilla piden un huevo. Ahí no hay problema. Vamos a revisar todo menos las yemas. ¿Listo? En seguida hablamos de las yemas. Ah, no, perdón, 70, 70. Pero hasta con el huevo me enredo. No, es que... Ayuda. Brian, déjese ayudar, pues. Listo, espéreme acá. Un huevo, ¿qué necesitan? Uno, la merma del 10, póngalo si quiere, póngale la merma del 10, no hay ningún problema. En las yemas, seamos honestos, vamos a comprar yemas o vamos a usar huevos. Y sacamos la yema y el resto con esa yema, ¿qué se puede hacer? Con la clara, ¿qué se puede hacer? Merengue. Listo. Los de pastelería hacen merengue, ¿y el resto qué hacen? Que va a hacer otras cositas y todo eso, pero la verdad uno no resulta... Se hacen mascarillas. Sí, claro, todos los días, todo el día. Listo, generalmente eso se bota. Pero usted, ¿cuántos huevos utilizó ahí? Utilizó huevos, el resto lo bota. Ahora, no sobrecosté en una receta, usted ahí va a cobrar dos huevos. Trabaje con la merma del 5, trabaje con la merma del 10. Estamos hablando de la vida real, no estamos hablando de los talleres para entregar. Listo. Cuando sea un examen, pues trabajaremos con lo que dice la guía. Pero acá estamos analizando recetas para poder que cuando ustedes lleguen a analizar esas recetas, no se peguen de esa guía como locos. Listo. En todos los exámenes se trabaja con el 70. En el examen yo no le voy a poner huevos, ¿no? Es 13. Y yo no me voy a complicar la vida, ¿no? Yo no soy tan ociosa. Gracias. Listo. Yo no soy tan ociosa. Listo. Acá no lo compliquen. Ahora, el azúcar les dio 350, la mantequilla 5 mil y la cocoa 450. Chicos. Sí. 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 Listo, salvo por estas yemas ya corrigieron el dato de las yemas, de la receta de la crema de mantequilla. Pero yo no sé por qué no tenía ni receta estándar en mi archivo ni la cocoa, no la encuentro. O sea, no, pero si que no la tenga significa, Lorena, que no le vamos a poner merma. Eso es lo que significa, no otra cosa. Mira que aquí la cocoa está con un 0% de merma. Y es que esa lista, Lorena, por completa que yo la tenga, nunca va a estar completa. Hay miles de ingredientes que nos vamos a encontrar todos los días que a mí me resulta imposible garantizarles una lista completa. Porque no los conozco, porque nadie les ha hecho la merma, porque pasan 50 mil cosas. Entonces, yo no les puedo garantizar a ustedes que esa lista esté algún día lista. Completísima, jamás. Listo. ¿Qué tienen que hacer cada uno? Y es un tema que les voy a explicar en un par de semanas. ¿Cómo calcular eso para su lista propia? Que ustedes cada uno lo hagan. Eso ya lo había dicho acá. Listo. Corrijamos esta, por favor. Profe, me explica, por favor, otra vez sobre la merma de la yema. Es que yo tengo la merma del 70%. Marjorie, vuelvo y te digo. La merma de la yema, si te vas a la guía, es del 70%. ¿Listo? Pero yo te estoy preguntando, en la vida real, ¿tú qué harías? Tú te vas a poner a comprar. Lo que se te bota. Exacto. Pero entonces, ¿tú cuánto le vas a cobrar al cliente? ¿Dos huevos o vas a comprar más huevos para calcular esa merma? Me voy a explicar. Mira. Tú con una merma del 10, ¿cuántos huevos necesitas para esa receta de la crema de mantequilla? Mírame acá. Les voy a cambiar el color. Si se deja, pues. Mira. Con una merma del 10, ¿tú realmente para esa crema de mantequilla necesitas dos huevos? Hasta ahí vamos bien. Marjorie. Sí, profe. Pero si yo le cambio la merma al 70, dice que necesito tres. Realmente voy a meterme con esa crema de mantequilla tres huevos. Y que eso me va a subir mucho el precio de la receta. Y si me sube mucho el precio de la receta, no la voy a poder vender. Entonces, ¿en unidad con cuánto se divide? En unidad se divide por uno. Ah, ok. Sí, no te compliques. En huevos, acá mire, coja unidades y acá divides por unidades. Listo. Es por eso. Ay, Marjorie. ¿Listo, Marjorie? Sí, profe. Gracias. Listo, linda. Bueno. Sigamos acá con la siguiente receta. La siguiente receta era un fondant. Vamos a ver quién viene acá en esta lista. Jessica Mosquera, ¿cuánto te dio la receta del fondant, por favor? Jessica, buenos días. ¿Cuánto te dio la receta del fondant, por favor? Profe, qué pena con usted, pero es que no he podido recibir la clase porque mis primas están aquí y he estado con ellas en todas las clases con ellas y entonces no pude prestar atención. Entonces, ya la próxima clase, si quiere, con mucho gusto le respondo todas las preguntas que me haga, pero es que ahora, ahora no pude porque mi tía está en el hospital y viaja. Ok. Paula Campo, buenos días. Hola, profe. Hola, hijita. ¿Cuánto te dio la receta del fondant, Paula? Profe, la estaba acabando de arreglar porque como tengo lo redondeado, entonces... No, 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 no te preocupes, ¿cuánto te está dando? Vamos a compararla. Profe, la estaba haciendo en el momento, o sea, como me puse a pulir lo redondeado para que todo me diera, me demoré un poquito haciéndola, entonces estaba en el proceso. Marjuri, ¿cuánto te dio la receta del fondant? Profe, yo no sé si está mala, pero a mí me dio 10,500. Yo no les... Hoy no les estoy juzgando, les estoy calificando si le hicieron o no le hicieron, nada más. Ah, bueno. Listo, Marjuri. Hoy me dio 10,500. Listo, señorita, eso da. Miren acá la receta del fondant. Listo. Ahora, ¿por qué el colorante da cero? Porque cuando llegamos a esta casilla, si usted la tiene bien configurada, ¿sí? Ahí le va a dar 0.0002. La receta del fondant da 10,500. Listo. Lady Johanna Paniagua, ¿cuánto da la receta principal, por favor? Lady Johanna Paniagua, ¿cuánto da la receta principal, por favor? ¿Cuánto da la mantequilla de la receta principal? Espérate, pero... Lady Johanna, Brian, dame un momentico, por favor. Es que tengo una duda con lo del fondant. Sí, dime. Es que en la... Pues en la información que nos dice ahí en la tablita, dice que el fondant de colorante está por mililitros, ¿cierto? Sí. Y dice que el litro, y te acuerdas que te han dicho que cuando íbamos a trabajar con litros se diría por mil. Sí. Y en tu cosita está en libras. Entonces, lo hiciste por 500, ¿o qué? Pero es que mira que la receta, Brian, ¿qué dice? Voy a volverme ahí. Listo. Listo. La receta dice medio litro. ¿Medio litro son cuántos gramos, Brian? Sí, sí, profesor. Yo también interprete mal. 500 gramos. O sea, que si yo lo pongo acá en libras, tranquilamente, porque mi formato no tiene medio litro, tiene litro completo. Entonces, ¿qué se me acomoda? Bueno, aquí puede haber puesto frasco de 500, pero este frasco me daño la fórmula. No, déjémoslo como estaba. Listo. Simplemente divido por 500 gramos y ya. Listo. ¿Qué pena? Tranquilo. Por eso estamos. Tranquilo que usted no fue lo único que le pasó. Relájese. Listo. Vuelvemos a la receta de la crema de mantequilla. Listo. Lady Joana, ¿cuánto le dio la receta de la crema de mantequilla? Ahora se pongo a grabar. Listo. Dice 125. Ay, escógeme acá la calculadora. 125. ¿Por cuántos? Por el porcentaje de merma, que es el 5%. ¿Cómo se calcula eso en la calculadora? ¿Quién me lo recuerda, por favor? Por el 1.05, ¿cierto? Porque acá dice que tiene una merma del 5%. ¿Eso cuánto les da? 131.25. ¿En esa casilla se manejan decimales? Chicos, ¿en esa casilla se manejan decimales? No, profe, es solo 131. Entonces, ahí me quedo con el 131. ¿Dividido cuánto? 500, porque va a ser en libras, ¿cierto? Yo divido en 500. Y miren lo que me da. 0,26. Sara, vamos hasta igualitas. Sara. 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 Vale. Listo. Cuando llego a esto, recuerden que solamente aquí trabajamos dos decimales. Entonces, ¿qué hago? Borro lo que tengo y 0,26. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Me dicen que la libra vale 1.752 por... ¡Ay! Perdón, es que no me dañé la fórmula. Vengo para acá. 0.26 por 1.752. Y miren lo que da. Listo, Sara. Y miren lo que da. 455.52. ¿En qué número se convierte eso en nuestra receta? Porque esto va redondeado. Paula, ahora sí, usted. Pues me vuelve y me repite la pregunta. Listo. Si esto me da al final el valor total 455.52, ¿en qué número lo voy a convertir ya redondeado? 456. En 456. Sí, señora. Míralo acá. 456. Listo. ¿Qué pena? 455.52. Redondeado. 456, Brian. Pero si tiene un 2. Espere, espere. Es que no es el 2. Es el 52. Y el primerito es un 5. Por eso se lleva el número siguiente. No por el 2, sino por el primerito, que es un 5. ¿Qué pena? Es el 2. Es el 4. Es el 52. Es el 54. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ok. Tenemos acá la receta completa. ¿Listo? ¿Listo? ¿Receta principal cuánto debería de sumar? Debería de sumar 2.708. Y la sumatoria de los acompañantes, 19.068 pesos. ¿Cómo se saca el costo total de materia prima? Daisy Lorena, ¿cómo se saca el costo total de materia prima? Profesor, ya les voy a decir que lo tengo en Excel. ¿Cómo se saca? No cuánto da, ¿cómo se saca? Se saca sumando el valor total de cada una de las recetas que hicimos. ¿Listo? O sea, de los valores que hay en pantalla, ¿qué sumo? Pondada en la crema de mantequilla. De los valores que hay en pantalla, ¿qué sumo? Profesor, 19.068. ¿Y qué más? Más el 10%. Más el 10%. ¿Y dónde me dejaron la torta? Ojo, jóvenes, que ustedes no me están estudiando. Pero se suman al total de la torta y a los acompañantes. El total de la torta, que es 2.700, más el total de acompañantes. Esto lo vimos hace semanas, jóvenes. ¿Cuántos suman? ¿Por qué estos 19.000, de dónde salen, jóvenes? ¿Estos 19.000, de dónde salen, chicos? La suma de los tres. La suma de los acompañantes. Los tres acompañantes. Ahora sí, costo total de materia prima. ¿Cuánto da la suma de esos dos valores? O sea, de la materia prima más los acompañantes. ¿Quién me habló? Lorena. Listo, Lorena. Juan Esteban Aguilar, ¿cómo calculo el margen de variación? Por favor. Juan Esteban, ¿cómo calculo el margen de variación? Eso fue tema de la semana pasada. Listo. Melanie, ¿cómo calculo el margen de variación? Melanie, buenos días. ¿Cómo calculo el margen de variación? Johanna Paniagua, ¿cómo calculo el margen de variación? Johanna. ¿Cómo calculo el margen de variación? Ok, ya no está en clase. Listo. Marjudy Ocampo, ¿cómo calculo el margen? No, Marjudy no. Alejandra Mosquera. Daniela Martínez, ¿cómo calculo el margen de variación? Daniela Martínez, ¿cómo calculo, por favor, el margen de variación? Daniela Martínez, ¿cómo calculo el margen de variación? Listo. Joana, ¿cómo se calcula entonces el margen de variación? Póngame el micrófono, que esta mañana todo el mundo tenía micrófono. Me colaboran, por favor. Daniela Martínez, ¿cómo calculo el margen de variación? Listo. Daniela Martínez, ¿cómo calcula el margen de variación? Costo. Y antes de verlo, 2100. Y eso les debería de dar 21178. Listo. Costo de materia prima, ¿de dónde lo voy a sacar? Va a ser la suma de este 21,000 más 21178. Y eso les debería de dar 23,954. ¿Hasta ahí vamos bien, Brian, y los tres compañeros que están conmigo? Sí. El profe, en 1950. Listo. Ok, listo. Vamos a analizar algo en esta mano de obra. Miren acá el texto que está en rojo, dice, suponga que está en capacidad de elaborar 10 tortas por día. Listo. Cuando decimos suponga que estamos en capacidad de elaborar 10 tortas por día, ¿qué vamos a hacer? Seamos honestos. Si Gustave en un solo día le carga a esa torta la mano de obra completa, o sea, 68 mil pesos, a esta tortita que es de 125 gramos de harina más otras cositas, ¿no la van a comprar? Inicialmente son 68 mil de mano de obra. Nadie nos va a comprar eso. ¿Qué tiene que empezar él a mirar? En un escenario normal, el día cogiendo experiencia, ¿cuántas tortas es capaz de hacer y decorar en un día? De acuerdo a cierto tipo de decoraciones. Ahí estamos hablando de una decoración simple y sencilla. Sí, no de demasiadas figuras. Entonces, este 68 mil que tenemos en mano de obra lo vamos a dividir por 10, que es la capacidad de él en un día. Y es lo que cada uno de ustedes tiene que empezar a hacer. Mirad qué capacidad tienen por día. ¿Listo, jóvenes? Por eso le vamos a cargar a esta torta 68 mil 824. Ese valor por una torta que Gustav está calculando hasta esta mañana debería darse 6 mil 824 otra vez, ¿cierto? Paula, Brian y Lorena. Pues, pero entonces se le divide lo de la mano de obra. Exacto. Primero tienes que entender cuántas tortas eres capaz de hacer en un día. Profe, es que yo no soy capaz porque apenas estoy empezando. No le puedes decir al cliente que vos sos un ñoño ahí, un ñuelo, que apenas estás empezando a hacer tortas. ¿Qué es lo que le pasaría a su profe Mario Genio? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo soy muy ñoña para esas cosas. Yo lo estudio, pero yo no lo practico mucho en mi casa porque yo me comería todo eso y eso no me conviene. Entonces, por eso no practico mucho. Pero si yo me pongo a hacer para vender, las primeras tortas son para regalar y las segundas voy cogiendo experiencia y que menos mal que me paguen. Pero no puedo decirle al cliente, es que yo me demoré dos días haciendo esa torta porque es que a mí me da mucha dificultad todavía el fondant. No, eso no se le puede decir al cliente, ni le puedo cobrar al cliente esa bisoñada. Me estoy dando a entender lo que quiero decir, chicos. Profe, más o menos. Yo sí me perdí con eso. Paula, ¿tú qué estudias? Venga, Paula, ¿usted qué estudia? Pastelería. Listo. ¿Usted tiene experiencia o no tiene experiencia ya en pastelería? Término medio. Término medio. Estás en este momentico viendo repostería, supongo, ¿cierto? Sí. El semestre pasado el último trabajo que se hizo era fondant, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto te demoraste con tu equipo de trabajo decorando una torta que el profe Carlos nos dijo a todos? Sencillita, sin mucho trabajo. Y entre tres o cuatro que era la brigada, ¿cuánto se demoraron decorando esa torta? Por ahí tres horas y algo, porque como eran esos talleres que nos repusieron todo. Sí, más o menos cuatro horas. El semestre pasado no fue por reposición. El semestre pasado. Ah, bueno, de pronto del antepasado. Pero se demora uno más o menos cuatro horas decorándola, con cuatro compañeros. Sí, mientras uno lo sabía hacer. Porque no sabíamos qué hacer, ¿cierto? Porque tú no tienes experiencia y no tienes cancha. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Cuando ya tengas experiencia, tú me dices que más o menos, o sea, que ya haces una torta fácilmente confiada. Por lo menos el ponqué. Sí. Sí. Al comienzo del día que elaboraste el primer ponqué, ¿lo hiciste igual de confiada de lo que lo haces hoy? No. Y dentro de seis meses lo vas a hacer igual de confiada a lo que lo vas a hacer ahorita como lo estás haciendo. No. Dentro de seis meses ya vas a tener experiencia. Eso depende. Y sigues trabajando. Eso. Con cada cuánto se repite el proceso. Exacto. Entonces, yo al cliente no le puedo cobrar mi bisoñada. ¿Sí me doy a entender, Paula? Pero, entonces, eso. Ahí es donde, entonces, para uno no cobrar eso, ¿cómo? Tienes que ponerte en la situación. Yo realmente, si me dedico a esto, ¿cuánto tiempo me demoro? Obviamente, a nivel de fondant hay una cosa. Hay cosas que son muy complejas de hacer y hay cosas, una decoración sencilla, por eso se dice la clareada, una decoración sencilla que es poner el manto de fondant. Sí, que es la clásica. Y a partir de ahí dos o tres figuritas. Usted ahí no se va a demorar todo el día. Profe, pero es que yo me levanté a las seis de la mañana, horneé las tortas, no sé cuántas y no sé cuántas. Usted podía haber horneado esas tortas desde ayer, ¿cierto, Paula? Sí. ¿Cuánto te demoraste elaborando la torta, preparando la masa? Sí, mucho, una hora, hora y media. ¿En la masa? Ah, no, la masa sola. Diez minutos. Diez, veinte minutos. Pues póngale mucho media hora, eso que ya es demasiado. Ah, pues yo estaba contando con meterle al horno, pero... No, usted no me puede... No, diez minutos. ...el horno. Máximo diez minutos. Ah, vamos mejorando. Diez, quince minutos, pues, contemos la pesada de las cosas. Cuenten la pesada, porque eso hay que contarlo. Póngale que se demoraron veinte minutos. Usted pudo haber horneado ayer. Listo. ¿Por qué? Porque en un deber ser es más práctico hornear ayer y decorar hoy. O hornear en la mañana y decorar en la tarde. ¿Vamos mejorando? Sí. Lorena, ¿de ayer cuánto tiempo te demoraste elaborando esa torta? De ayer. ¿Cuántas horas? En la elaboración, solo en la elaboración se puede tardar cuarenta minutos. O sea, hasta llevando la... Listo. Llevando el horno. Listo. Máximo. Máximo. Es que elabore diez. El batido como tal se saca en el mismo tiempo. El horneado depende de la capacidad de horno. Pero no te vas a gastar ni todo el día ni toda la tarde. Ah, es que yo me enredo mucho en la cocina. Eso se llama inexperiencia. Y yo esa inexperiencia no se la puedo cobrar al cliente. Vamos mejorando en ese criterio de análisis. Que eso es lo que yo necesito que miren hoy. Análisis. Es como cuando ustedes van a hacer desayuno o almuerzo. Ustedes ya están preparando el día a día. No, eso sale para pintura. Usted está arreglándose, maquillándose, vistiendo el muchachito, haciendo desayuno. ¿Es cierto? Ahí yo no le puedo decir al cliente que yo me demoré tres horas haciendo el desayuno. Escasamente me demoré diez o quince minutos. Lo que pasa es que estaba muy ocupada. Entonces, yo al cliente no le puedo cobrar mi bisoñada. Por eso ahí está en capacidad mínima de hacer diez tortas al día. Vamos mejorando ese concepto, Paula. Ese análisis. Que es el que yo necesito que ustedes me entiendan. Mejorándolo, por lo menos. Hay que tener malicia. Exacto. Hay que tener más malicia. Listo. Y en la guía decía, o en la guía no, en el taller decía, que los costos se iban a hacer de ocho mil pesos. Listo. Los CIS. Todavía no hemos visto ese tema. Entonces, por ahorita vamos a poner ocho mil pesos por torta. Listo. Me suman estos tres valores, por favor. Materia prima, mano de obra y CIS. Cuando sumamos esos tres valores, eso que me va a dar el costo total de producción. ¿Cuánto suman estos tres valores? ¿Cuánto suman estos tres valores? Treinta y ocho, siete, setenta y ocho. Listo. Como en este caso es una sola torta, ¿por cuánto vamos a dividir eso? Por uno. Por uno. Entonces, el costo unitario sigue siendo treinta y ocho mil ochocientos. Treinta y ocho mil setecientos setenta y ocho. Porcentaje de ganancia. Vamos a ver de una vez este tema. Ay, Dios mío, se me cerró esto del todo. Listo. Margen de variación ya estaba acá. Listo. Vamos a suponer acá. Esto es nuevo. Este es el tema de hoy. Precio de venta. Cuando le hablamos el estado de costos y el estado de resultados, calculábamos un precio de venta. ¿Lo recuerdan? Espero que sí. Ese precio de venta, ¿cuál era la fórmula? Decía. Costo total. En este caso va a ser costo unitario. ¿Cuál costo unitario? Treinta y ocho mil. ¿Qué multiplican? Siempre era uno, que es una constante, por el porcentaje de utilidad. ¿Qué vamos a coger aquí? ¿Me miran, chicas? Por favor, chicos, por favor, también. Bien. Treinta y ocho mil setecientos setenta y ocho por, abro paréntesis, uno más el veinticinco por ciento. La fórmula, si la van a montar en Excel, queda, ya se las pongo acá un poquito más ampliada, para que la puedan copiar. Listo. Queda así. Treinta y ocho mil setecientos setenta y ocho por, abro paréntesis, uno más el veinticinco por ciento, que es este. El veinticinco por ciento va a ser una variante. El veinticinco por ciento va a ser una variante, sí, señor. Mire, se la muestro aquí en Excel para que la copie bien. Y le doy pausa a esto. A nivel de cocina, o a nivel del gremio de ustedes, se manejan dos tipos de impuestos. Iba del diecinueve por ciento, o impuesto al consumo del ocho por ciento. Y los que no manejan ningún impuesto. Tradúzcase que si Paula vende torsas, Paula no factura impuestos. Pero los negocios normalmente manejan el ocho, y las franquicias o negocios tipo catering, el diecinueve. ¿Qué es un negocio tipo catering? Las empresas que llevan restaurantes industriales, las comidas de los hospitales son generalmente tipo catering. Ese tipo de negocios maneja IVA del diecinueve por ciento. ¿Qué es una franquicia? Que yo compro el permiso de una empresa para poder elaborar su, vender su producto. Pero lo tengo que vender bajo los mismos parámetros que me dé la empresa que me vendió la franquicia. Una venta de una franquicia es más o menos como un arrendamiento de una marca. Que yo pago una inicial y fuera de eso, de acuerdo a las condiciones, voy a tener que estar pasando un porcentaje. Pero ¿qué me garantizan? Casi que son unas ventas pulpas. Tradúzcase que si usted tiene la franquicia de McDonald's en Medellín, ¿usted va a tener garantizadas unas ventas? En general, sí. ¿Por qué? Porque el niño va, el turista va. Entonces puede que algunos digan, no, a mí no me gusta, pero mucha gente va a ir porque reconoce la marca. Entonces McDonald's se encarga de hacerle publicidad a su marca. Claro, o sea, está ahí. Bueno, entonces digamos, uno que trabajaría en la casa no cobraría IVA. Esto de aquí abajo, ninguno de los dos conceptos, ni IVA ni impuesto al consumo. O sea, uno ahí pondría cero. Ahí pone cero porque en la casa estos dos impuestos son plata del gobierno. Como cuando usted va a un almacén y compra un blue jean. A usted no le preguntan si le facturan IVA o no, a usted lo cobran. Pero esa empresa si le pasa ese IVA al Estado. Traduzco así a la D. ¿Por qué? No, se lo hace, pues la mayoría lo hace, Paula. Ya el manejo de ahí para allá es el problema que tenemos que resolver en Colombia. Pero eso es otra historia. Listo, no lo vamos a solucionar acá. ¿Cómo se calcula? Entonces dice 48,473 por el 8%. Eso nos debería de dar 3,878. Todo eso va con fórmula de redondear. Y finalmente esa torta, dice acá que la vamos a vender, dice. Precio de potencial de ventas que tengo esto aquí muy amplio. Por eso no me deja ver el nombre de la casilla. Listo. 48,473 más 3,878. ¿Eso cuánto da? Eso da 52,000 pesos. Ahora, esa tortita si se venderá en 52,000 pesos. Puede que sí. Me perdí. Sería 3,878 pesos. ¿Más qué? Más, Brian, vas a sumar estos dos valores. Voy a ponerlos acá en otro color. No me pregunte cuál. El que salga, que sea diferente. Moradito. Vas a sumar 48,473 más 3,878. ¿Cuánto suma eso? Suma 52,351. ¿Listo, jóvenes? ¿Quién de ustedes tiene un emprendimiento de venta de comidas o de cosas que esté preparando que pueda traer la receta a la otra clase para que la analicemos? Y si está montando proyecto, le reviso proyecto. Y lo montamos acá y lo analizamos acá. Yo, profe. ¿Quién? Lorena. Listo, Lorena. Cuento con tu receta, entonces, dentro de ocho días. La traes medianamente montada y lo miramos. Listo. Me refiero, o sea, coloco todos los ingredientes, como el costeo, así la receta estándar. Más o menos lo que hicimos hoy. Sí, señora. Y acá la analizamos. Ok. Listo. Brian, ¿qué me decías? Era el proyecto final de arte. Pero eso es muy largo, yo creo, ¿no? Estamos hablando de proyecto con Sandra. Sí. No, pelado, hay como 20 recetas analizadas. No me da tiempo. Pero de poderse traer, lo puedes traer y vamos mirando cositas. Listo. Vaya haciendo borradores y las vamos analizando. Bueno, jóvenes, que tengan un maravilloso día. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias.